Ahora, una corona más o menos del año 55, puedes ver este grill entra aquí en el cuerpo del acordeón, no tiene esta pequeña bola. También la tela es un poco diferente que en años que han venido, este tipo de botones, eso es el estilo de la primera edición. El nombre en dos colores, todo original, este pega-pega es solamente para poner una cámara, este es original. Este yo ha cambiado a un cuero más grueso y este lazo aquí está muy importante para mí, para siempre tener la mano escuera en la posición perfecta, para no equivocar con los botones aquí en el bajo. Aquí con un pez que no ha cambiado nada, esto es un cinturón de una llave, esto es mi propia construcción. Y algo importante, yo he cosido este aquí que nada destruye el acordeón, esto es muy importante. Aquí tú puedes ver, aquí tú puedes ver, made in Germany, esto es para el lugar, pero este nunca uso. Este es el típico acordeón, tú ves estas patitas aquí, este estilo, este es la primera edición, más o menos, del año 55. Este es el acordeón más alto que tú puedes encontrar, yo combino este cuando yo estoy tocando en una cervecería con 500 personas y no necesito un micrófono. Esto es solamente posible con un micrófono, esto es solamente posible con una corona. Ok, esto es la corona corona en su primera edición. Vamos a seguir otros videos. Y martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!